El próximo 6 de enero festejando a todos los niños el Día de Reyes para que estén muy al pendiente Este Flacolín y toda la producción del programa Oquídeo y va a estar Fusilín también para que estén al pendiente Ahí en Tempual, Veracruz Tempual, Veracruz, a ver si me invitan, voy a hacer todo lo posible por estar ahí Ya quiero estar más cerca de mi hermosa tierra Oye, ¿pueden mandar un saludito? Ahora sí que nos vemos a nivel nacional porque lo subimos al YouTube ¡Ay, qué maravilloso! Yo ahí los vi Yo le quiero mandar un saludo a toda mi gente, toda mi gente hermosa de la colonia ¿De qué colonia crees que soy? ¿De qué colonia eres? De la famosa Colmor, la Colmor ahí Pegadito y el río ahí, ahí crecí, ahí están todos mis recuerdos Una colonia bien pacífica Ahí donde no hay pandilleros No, para nada Oye, me están llegando mensajes Me dicen, me encanta mucho el programa y más porque sale Flacolín Y sigo esperando su historia oxidada Pues, ¿qué creen? Ya lo complacimos en el bloque anterior Vimos mi historia oxidada del payaso Flacolín ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, vamos a sacar también tu historia oxidada porque mucha gente se acuerda de ti Y también, ¿por qué no? Mira, aunque tiene apenas tres mesesitos de payaso Aunque parece que tiene más, pero no Yo le calculo unos ocho meses ¡Ah, payaso dijiste! Oye, esta sección me ha gustado mucho Pero antes de mandar esta sección Pueden comunicarse de nueva cuenta al 1-49-16-62 Vía mensaje, mandando mensajito a los cinco primeros que manden mensaje Boletos de cinemas Henry dobles A los siglos que se comuniquen Y empezamos con esto que dice duelo de chistes Primer chiste, Roy ¡Duelo de chistes! ¡Ay! Llega un niño a la escuela y dice Mamá, mamá, mamá Estoy bien enojado ¿Por qué? Porque en la escuela me dicen jabón de polvo ¡Ay! Dice, no les hagas caso, Ariel No les hagas caso, Ariel Lo bueno que aquí no hay ningún problema con lo de las marcas Mamá, mamá, mamá En la escuela me dicen que soy mentiroso Tony, en la escuela vas, hijo Oye, hazme un análisis Y ya lo había contado Por favor, ahorita enséñame los videos Porque este repite los chistes Tiene esa fea maña de repetir los chistes Otro chiste, Roy, por favor Otro chiste Fíjate que ahorita que estás hablando de la colonia Morelos Anoche me pasó así Que me parecen tres cholos Se me parecieron tres cholos Ajá Que me dijeron Payasos Ya vamos a dejar de ser cholos Ya se regeneraron Dicen No, ya nos dolió el pescuezo Fíjate, eso es creatividad, señor Dos chistes y nunca los habíamos escuchado aquí Ahora sí, un chiste nuevo Ok ¿Tú sabes cuál es el juego que mata? No, porque te lo conté No sabías Es el Pau Pau ¡Ay, ternurita! ¡Qué lindo! Me lo quiero comer Es bien simpático A ver tú, Roy Otro chiste Dice, mamá, mamá No, hombre En la escuela me dicen que estoy loco ¿Quién es? Las ardillas, mamá Las ardillas Bueno, vamos a pasárselo Eso ya lo había contado Tamborcito Pero como no había venido él No sabía Entonces vamos a pasárselo por alto ¿Ok? Otro tambor Tu tamborcito Aunque dice que iba un niño con su bicicleta nueva Iba paseando Y le dice Mamá, mamá Mira sin pies Mamá, mamá Mira sin brazos Mamá, mamá Sin llenar Esa es una O es una anécdota No entendí El último, Roy El último chiste ¿Quieres que te cuente un chiste rápido? ¿Quieren que les cuente un chiste rápido? Sí Ya acabé Un chiste Un chiste Llega el niñito El niñito llega Y estaba el chavo Y le tapa los ojos Y dice Adivina En Soy Adivina En Soy Y dice Ay, pues fácil El gangoso Y dice Ah, me ítelo A patos Gracias Oye, directamente de San Luis Potosí Oye, me imagino Cuando estás aquí en Tampico Te pueden contratar ¿A qué teléfono te pueden contratar? Ah, claro que sí Me pueden contratar al 219-09-51 Ahí la línea de mi mamá Hay que me pasen las llamadas O si no, si está en San Luis No se preocupen Me contratan a mí No hay problema, yo voy Y bueno, vámonos a un corte comercial Y ahorita regresamos aquí en tu programa Okidoki No le cambies Y regresamos Colegio Don Bosco Te ofrecemos Atención individual y personalizada Adquisición de buenos hábitos y valores Computación Inglés Contamos con servicio de transporte escolar Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama Número 406 Colonia Emiliano de Zapata En Ciudad Madero, Tamaulipas Teléfono 256-3087 Inscripciones abiertas Colegio Don Bosco ¡Colegio Don Bosco! Y bueno, ya casi nos estamos despidiendo Pero antes de despedirnos Vamos a los últimos mensajes de regalo Porque ahora son vía mensaje todo Vamos a regalar dos cenas A los dos primeros mensajes que me llenan Que me llegan para tacos el tizón Dos cenas para tacos el tizón ¿Sí? ¡Ay, qué bárbaro! Y tú no puedes ganar, mijo Porque nosotros no se pueden Híjole, yo quería uno Pero bueno, ya no lo mandes Ya no lo mandes Sigan mandando mensajes 833-149-1662 Roy, muchas gracias por acompañarnos Es un agradecimiento para ustedes Gracias por estar aquí Qué bonito, qué bonito Recordarme sin irse Un saludo a todos los compañeros A toda la gente En este tu programa Okidoki ¿Ya no te puedo acompañar a una fiesta? Ah, claro que sí Sí Oye, oye, oye Antes de despedirnos Creo que nos queda un minutito Él va empezando de payaso Muchos payasos ven el programa Muchos payasos ven el programa Órale Y sabemos que tu perfil es de payaso patiño El que da el pie al cómico Sí Para que ahora sí se proyecte Pérale el burro sin mecate A fusilina a ver si se lo sabe Ah, ok Si no, yo te lo contesto bien Okidoki, caballeros Miren Fíjense que yo Vamos a empezar a trabajar aquí Damas y caballeros Esta es la hora de que yo voy a empezar A trabajar con toda la gente No se lo sabe Yo no olvido al año viejo Oiga, 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 oiga Tranquilo, tranquilo ¿Qué está haciendo aquí? Pues no estás viendo Estoy bailando Sí, sí, pero usted no puede bailar aquí ¿Por qué no puedo bailar aquí? Porque yo digo Yo vengo a trabajar Damas y caballeros Yo no olvido al año viejo Con toda la gente Porque me ha dejado cosas muy buenas Señor No le estoy diciendo Que usted no puede estar aquí Pues mi hijo no puede estar allá Ahora estoy acá Ni aquí, ni acá Ni aquí, ni allá, ni acá Ni allá, ni acá, ni aquí Ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá Ni aquí, ni allá, ni allá Cuando vas a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oiga Me refiero que no puede estar aquí Hace 10 kilos menos Hace 10 kilos menos Tú también Aguanta, mi hijo Aquí no viene ese programa Pero te voy a decir Oye, güero, ¿por qué le hicimos güero? El que no está güero Y bueno Vámonos, fusilín Adiós, amiguitos Pórtense bien Y pórtense bien Porque ya vienen los Santos Reyes Hoy le pedí una bicicleta Pero no tiene sueño No tiene sueño Así habla Está todo romido Vámonos Esto fue Okidoki Adiós Adiós Adiós